Hola, soy Nueva. Hoy vamos a hacer un video, chao. Yo soy Dendin Dess. Dendin Dess, ya no voy a entender. Yo soy muy bonita, como para ser tan bofea. Si yo, yo, yo canto tan bonito y ya fea que yo estoy. Nadie me quiere como tú, que no quieren cantar conmigo porque yo soy más que yo. No puedo ser tan fea y tengo once, cinco años de antes que yo tenía cinco años. Hola, soy Dess, palerina y también peinón. Primero lo vamos a peinar, así. Listo. Perfume, cepillo, perfume, agua y una bolsita de piel de maquillaje. Primero vamos a empezar a peinar. Bueno, soy la teclavista de una pantalla de papel. ¿Le hago? Por favor. No, 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 no. No, no, no. ¿Cuántas cosas están hablando sin querer? ¿Sería posible que hagas mi tarea? Sí, claro de ti Súper, pero con alguna razón estará bien a ir o no, ¿sí? Buenas tardes, señora ¿Por fin llegaron? ¿Junto a tiempo? Esto es aparente ¿El paso está libre? Sí ¿El paso está libre? ¿El paso está libre? ¿El paso está libre? ¿Escóndete? ¿Está bien? ¿Y el orden? ¿Algo más? ¡Ah! ¡Tú mismo son como eres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Conichita! ¡Conichita! ¿Y qué están aquí? ¡Linda! ¡Pero ya! ¡Los! 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 ¡Sin moda! ¡Los! 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 ¡Mamá! 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 Bueno, chao. Que suben a mi celular, me llaman con celular o también con... pueden mandarme un mensaje. Yo soy la nueva que soy hija de mi mamá que se llama Daquel. Así que chao, chao y adiós. Así que yo voy al Tinder pero ya casi voy a salir. Así que chao, ya tengo 5 años. Así que quiero que lo grabé mi mamá. Yo lo grabé y yo hice el video. Así que adiós, adiós. ¡Mamá!